Estamos acá de la banda de la reina de San Diego Y ya estamos listos bien pilas por acá Vamos a estar aquí, si se le quita la presencia ¿Puedo estar en el trito por favor? Ah, está el novio El novio está bien puesto ya en la fiesta Vamos a poner un fuerte aplauso para todos Mira, la casa de la noche Una voltecita, una voltecita Es que lo viene la gente Y la novia se está haciendo el rodaje Él salió Sí, yo saludo No, no sé Sí Pero echamos una para que bailes solo, ¿no? Sí ¡Fuera! Vente ¿Dónde está? Dale ¡Suscríbete al canal!